Hoy, junto a Vivo, les enseñaremos a armar un dinosaurio con todas las tapas Block que conseguiste en tus compotas Mifrut en 5 simples pasos. Paso 1. Juntar 5 tapas y unirlas hasta formar una cabeza. Paso 2. Con 9 tapas armaremos el cuerpo de esta manera. Paso 3. Con 12 tapas armaremos las patas. Paso 4. Tomamos 3 tapas Block uniéndolas de esta manera, para armar la cola. Paso 5. Unimos cabeza, patas y cola. Nuestro dinosaurio con tapas Block está listo. Colecciona las tapas Block de Mifrut para que tu creatividad siga creciendo.